¡Celentes! Les llevamos con un fuerte aplauso a quien está parado a Julio Sandoval. ¿Cómo están? Eso, mucho ánimo, perfecto. Bueno, pues yo vengo a contarles de mi vida, de mí. De un tema que me ha llevado a diferentes psicólogos, psiquiatras. Es un tema bien difícil. Perdón, sí, es feo, es feo. Y ya se los voy a decir, tal cual. De hecho, por eso estoy en stand-up comedy, porque esto es terapéutico. Sí sabían, ¿no? Subes, cuentas aquí tus problemas y se solucionó el pedo. De verdad, soy gordo. Sí, gracias. Sé que lo disimulo re bien. Sí, porque de verdad ya las vi por ahí cuchichando de... No mames, no me había dado cuenta, cabrón. Y de pronto te das cuenta que... No está tan mal ser gordo tampoco. En México hoy en día está... Díganme si no. Somos primer lugar a nivel mundial, güey. ¿Cuándo más vamos a volver a ser primer lugar en algo? Pocos, pocos. A ver, piénselo. ¿Nosotros por gordos? A huevo. ¿Slim por millonario? ¿Y el Bester por fea? Gracias. Y cuando estás gordo, la verdad es que no debes de cuidar otra línea más que la curva, güey. Así que, ¿qué pasa? Si se me antoja una garnacha, me la chingo. Si se me antoja una tona de chocolate, me la chingo. Si me infarto, me chingo. Pero bueno, eso no ha pasado. Entonces, mientras a los flacos, me los chingo. ¿Ok? Gracias. Otro tema del que les quería contar el día de hoy es que yo fui educado como la mayoría de la gente de mi generación. Como policía judicial de la PGR, cabrón. O sea, cada madrazo llevaba una frase intimidatoria, güey. ¡Órale, pendejo, el suéter! ¡Órale, pendejo, come! ¡Órale, por qué lloras! ¿Por qué lloras? Te voy a dar para que llores por algo, cabrón. Sí, tal cual. Y mi mamá, mi mamá sí era. De pronto llegaba yo de jugar fútbol, todo ennodado, y me decía, ¡Mira nada más cómo vienes de puerco! Y yo le decía, pues sí, pues un charco con nodo, mamá. ¡No, por la panza, cabrón! Gracias. Gracias. Y otro tema también es que, de pronto, mi mamá tiene unas frases así raras, ¿no? Y me decía, tápate, güey, te va a dar el chiflón, cabrón. Güey, cierra la puerta, se va a meter el chiflón, cabrón. ¿Qué es el chiflón, güey? Yo pensaba de niño, güey, ¿qué es el chiflón? Yo me imaginaba un cabrón entrando por la puerta, así de... ¡Lo peor, güey! ¡Me daba! O sea, güey, gracias. A mí con el coco, me la pelaba el coco. El chiflón me daba pavor, cabrón. ¿Al cual? No, no, era horrible. Y otro tema también es que cuando tienes hermanos, te peleas. Ay, güey, te peleas. Seguro te peleas. Y mi hermano y yo nos insultábamos muy cabrón. Pasaba y me decía, estúpido. Y yo le decía, estúpido. Mi mamá lo arreglaba en chica. ¡No se digan, estúpidos pendejos! Y, gracias. Y era, sí, era muy dicharachera. Y cuando teníamos dos perros, se peleaban los dos perros. Y decía, ¡oh, ahora pinches perros parecen niños! Y, bueno, otro tema también es que soy casado. Perdón, chavas. Perdón. Mames. Perdón, pero el tiempo en televisión es hasta cabrón. Entonces tuve que decirlo así de madras. Sé que estas cosas no se dicen así de madras. Pero bueno, se les va preparando. No, bueno, soy casado. Pero me gusta decir que soy casado con experiencia. O sea, casado, divorciado, casado, divorciado, casado. ¿Ok? Sí, ya. La experiencia de 25 años pasó hace un chingo. Ahorita es, ¿cuántas veces la has cagado, no? Tal cual. Y la verdad es que yo no entiendo a las mujeres. Por eso tanta confusión en mis matrimonios y todo esto. Entonces me fui a estudiar. Me metí a los estudios y dije, a ver, güey. Pues es que no entiendo a las mujeres. Y vi que nueve de cada diez mujeres a las preguntas que tienen, te contestan. ¡Ah! ¡Ah, güey! Ustedes también le llevan el estudio. Seguro. ¿Sí? Gracias. Te contestan nada. Y la otra solo no entendió la pregunta, cabrón. Otro punto también, otro estudio decía, la mayoría de las mujeres son menos groseras que los hombres. Las mujeres siempre van a ser menos léperas que los hombres. Pero son más hirientes cuando abren la boca. O sea, muchachas, neta, neta. Preferimos que nos digan, chinga tu madre, a que nos digan, pero lo tienes chiquito, güey. Así. 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 Así justamente. Y bueno, otro tema también son las suegras. ¿No? Yo tengo suegra nuevamente. Nunca me conseguí una huérfana, perdón. Y mi suegra es simpática, pero tiene un tema. Tiene compromisos tarde, lejos, y no trae carro. Y el problema es que no te pide las cosas. Te las insinúa a ver si tú lo entiendes. ¿No? Le da pena. Entonces empieza. Ay, Julio, es que tengo un compromiso bien lejos, güey. Y está bien peligroso. Y voy a salir retarde. O sea, ¿por qué no es directa? ¿Por qué no te dice? Oye, güey, ve por mí. Se acabó. ¿No? No, es como si yo llegara al banco y le dijera al gerente. Híjole, vi una casa bien chingona, señor gerente. Alberca, cancha de tenis. Si yo tuviera dinero, pero no, no. ¿O qué opina usted, señor gerente? Tal cual, ¿no? Gracias. Gracias. Y otro tema es, tengo hijos. Y el tema de tener hijos no es el tenerlos hijos, es tener una hija. Porque esa es la que te tiene agarrado de la cartera. Cañón, ¿no? Así, güerita, bonita. Estás enamorado de tu hija. Y te hace, y te hace así los ojitos, así de... ¿Me compras? ¿No? Y ya vi que no es un tema de la niña. Es un tema de que así las entrenan mujeres, desde chiquitas. De verdad, mi mujer llega ahí. ¿Me compras una bolsa, güey? No. Pero solo le pasa a ella, o sea, solo le sale a ella. Yo he llegado también con ella así de... Vieja. ¿Cogemos? Y no hay respuesta, cabrón. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Sandoval. Síganme en Twitter. Arroba soy Julio 13. Buenas noches. Gracias. Señores, Julio Sandoval, por primera vez aquí. Y esta es tu casa, Julio. Muchas gracias. Cuando quieras venir. ¡Oh, socórrate! Están parados, ¿eh? Sin censura, este...